Música Buongiorno amichis, aquí el Gamer Paz en otro video Esta vez le toca a mis amichis de nuevo de Xbox One Los tenía olvidados, tenía olvidado a mis amichis de Xbox One Aquí les va un pequeño tutorial cortito, muy cortito Pero que seguro te va a solucionar la vida ¿Qué es lo que pasa? Pregunta rápida, otra vez pregunta rápida ¿Te fallan las descargas de aplicaciones, de juegos, de contenido en tu Xbox One? No empieza la descarga o falla la descarga X Aquí vamos a ver cuáles son las causas y posibles soluciones de los fallos más comunes a la hora de descargar contenido a tu Xbox One Averigua que hacer si tienes problemas para intentar descargar el contenido en Xbox One Solución número 1 Comprobar el estado de servicios de Xbox Live Comprobar el estado del servicio de Xbox Live Si aparece alguna alerta, espera a que el servicio vuelva a estar operativo e inténtalo de nuevo Solución número 2 Inicia sesión en el perfil de Xbox correcto Asegúrate de estar conectado a Xbox Live y haber iniciado sesión con el perfil que originalmente compraste el contenido Esto aparte es importante y lo pausé Porque es importante y no me canso decirlo, lo he dicho en varios videos tanto en Playstation como Amiges, Amiges Si quieres tener acceso a un contenido tienes que tener la sesión iniciada en la misma cuenta el cual fue comprado, purgeado, como quieras llamarlo, ese contenido Si estás en una cuenta diferente no vas a poder descargarlo ni disfrutarlo Pero esta parte es importante porque me he dado cuenta, muchos amigos me lo han dicho, me he dado cuenta que aquí falla eso, falla bastante Es como que siempre un 80% de las veces la solución es esa Mira, pero ¿en qué cuenta estás iniciando sesión? Ah, no era esa Entonces, vamos, primero vamos a verificar eso Continuemos Solución número 3 Verifica el espacio de tu disco duro Consulta tus notificaciones en la consola Xbox One para asegurarte de tener suficiente espacio en tu disco duro para instalar el contenido Estos son los pasos para hacerlo 1. Presiona el botón Xbox para subir la guía y seleccionar alertas 2. Ve si hay notificaciones que indiquen si hay poco o no hay espacio disponible en el disco duro Xbox One te alertará cuando se esté acabando 3. Si hay una notificación sobre poco espacio en el disco duro Tendrás que eliminar el contenido para liberar espacio o agregar un disco duro externo ¡Revienta ese botón de like! Si quieres que te mande un tutorial de cómo instalar y configurar disco duro externo en Xbox One Pero si por casualidad eres de Playstation y también necesitas saber ¡Pum! Aquí arriba te dejo un video en el cual te explico cómo configurar e instalar disco duro externo en tu Playstation 4 Así que volvamos con Xbox Solución número 4 Buscar actualizaciones del sistema Puede que necesites actualizar tu consola Por ejemplo, si aparece un error de descarga detenida es posible que tengas que instalar una actualización antes de que la descarga pueda completarse Para ver si hay actualizaciones disponibles harás lo siguiente 1. Presiona el botón Xbox para abrir la guía 2. Selecciona perfil, sistema y configuración Seguidamente sistema, actualizaciones y descargas Si hay actualizaciones aparecerán en el menú de la izquierda De lo contrario, aparecerá no hay actualizaciones de la consola disponible Es muy importante, Michi, que tengas en consideración cada uno de estos aspectos Para poder solucionar este problema Pero es importante Atención al detalle Buscar bien si estás en la cuenta correcta Como ya lo mencioné anteriormente Ver si tienes buen espacio ¿Por qué? Porque a veces se nos escapan detalles A veces creemos que Oh no, el mundo se acabó Se me dañó la consola Y no Resulta que ahí está Al alcance de la mano Las soluciones A veces Demasiado obvias Y uno termina así como que Como cuando grabas y no prendes la cámara Que me ha pasado varias veces Algo así por el estilo Pero nada De todas maneras sabes que tienes Aquí Algamerparso Cualquier duda que tengas Escribe en la casa de comentarios Ubícame en las redes Y no se te olvide Como siempre Le pido a todo el mundo Suscríbete Comenta Comparte Dale a la campanita Para que YouTube te avise Cuando el Gamerparso Suba más videos como este Buenos tutoriales Y nada Recuerda Revienta el botón de likes Para subirte más videos como este Tenemos Incluso Tenemos ahí en salsa Como digo yo Un video para Xbox One también Sobre problemas de descarga Pero esta vez Cuando van muy lento Si la descargan En tu Xbox One Va demasiado lento También tengo un video preparado Así que Si no le das a la campanita YouTube no te va a ir A avisar cuando suba este video Que tanto necesitas ver De igual manera Recuerda Tenemos también La posibilidad de subir Un video de como instalar El disco duro Y configurarlo en tu Xbox One Así que Apoya el canal Apoya el video Y no te pierdas Ningún contenido Que su servidor El Gamerparso Tiene para ti Sin más que decir Se despide de ustedes El Gamerparso Pazzo ¡Pazzo!